Maestro Juan José Hernández López, titular del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Observatorio Ciudadano. En términos generales, ¿cuál es el panorama que se desprende respecto a la seguridad de Tehuacán en el informe anual que presentan del año pasado? Ok, nosotros nuestra obligación como observatorio certificado es presentar reportes cuatrimestrales. En este sentido, ya se hace un compendio al final del año. Hoy presentamos lo que es el reporte anual 2015 y se hace una comparativa con respecto del 2014. ¿Qué presentamos aquí? Bueno, presentamos todos los delitos de alto impacto que se cometen en la ciudad y en algunos municipios que analizamos como Ajalpan, como Izúcar de Matamoros, Acatlán, Puebla Capital, Tecamachalco, principalmente. Y relacionamos obviamente el número de denuncias, el número de reportes, los registros, y con respecto de la tasa poblacional en sí, eso es lo que sustenta nuestro reporte. Y respecto entonces al índice de delitos, ¿qué nos podría comentar? Ok, hay algo interesante aquí en Tehuacán. Incrementó el delito en Tehuacán, tanto en homicidio doloso, en homicidio culposo, en extorsión, en robo de vehículo y en robo a casa habitación. Incrementó del 2014 al 2015. Incluso en un día se pudo observar que se cometieron hasta tres delitos. Lo más, lo que llegamos a analizar una vez que hicimos el mapeo, es que los focos rojos han disminuido. Pero la disminución no significa que la incidencia delictiva haya disminuido. ¿Sí? Vamos a dejar en claro este punto. Al disminuir los focos rojos de ciertas colonias pueden existir diferentes factores. Porque hay más rondines policiales, porque hay organización ciudadana o por diferentes motivos. Pero, esos focos rojos ahora se exparcieron. ¿Sí? Es decir, una colonia bien organizada puede reportar al día de hoy de 10 delitos a 2, pero los demás delitos se cometen alrededor de ellas. Si la ciudadanía no está organizada, si no hay rondines policiales, si no hay una adecuada jerarquización de riesgos. Eso es lo que está pasando ahorita en Tehuacán. Al día de hoy todavía Tehuacán no es un proveedor de delitos a gran escala como lo es Tamaulipas o Michoacán. Sin embargo, sí es preocupante lo que está pasando. Nos llama la atención el que se comente dentro del informe que la respuesta de la policía municipal es lenta y que normalmente cuando da respuesta se intimida más a la gente que todo, de alguna manera, la gente pueda sentirse más segura con la labor de la policía. Sí, 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 digo, el trabajo de la policía es un acercamiento que debe de tener constante. Debe de recuperar la confianza del ciudadano que al día de hoy se ha perdido. Y eso no es la policía, es en todas las áreas administrativas y eso no nada más es en Tehuacán, es en todo el país. Debe de recuperar ese trabajo a través de acercamientos, a través de trabajos éticos y eficientes. Hemos recibido quejas precisamente de personas que dicen, es que nos subieron a una camioneta sin placas o nos subieron a la patrulla sin motivos, nos subieron a la patrulla porque no llevábamos la credencial. El trabajo preventivo de la policía debe de realizarse como tal. Y lejos de asustar a la ciudadanía, debe de motivarla para que también los apoye. Por otro lado, es bien cierto también que los diagnósticos y la jerarquización de riesgos al día de hoy no los tienen adecuados dentro de seguridad pública. Y la jerarquización de riesgos depende de las necesidades del ciudadano, de la cobertura económica, social y alimentaria que existen en tu territorio y obviamente del trabajo práctico de la seguridad pública. En ese sentido todavía falta mucho que hacer, pero sí es importante que la policía realmente haga diagnósticos más certeros, se comprometa con la ciudadanía y que los tiempos de respuesta sean más eficientes. Tenemos una respuesta de la autoridad municipal del año pasado en la que decía que dependerá del lugar donde se comete el delito, el tiempo, pero no más de 10 minutos, situación que al día de hoy hemos reflejado que no es así. ¿Algo más que desea agregar, maestro? Sí, bueno, en esta situación invito mucho a la ciudadanía. Es bien importante que trabajemos juntos como tehuacaneros. Aquí lo más importante es la organización. Muchos se están organizando y eso es muy bueno. Tenemos que dejar de lado la violencia, eso también es bien importante. Tenemos que confiar en el nuevo sistema penal. Pero para que el nuevo sistema penal funcione, necesitamos que quien lo aplique sea eficiente. Porque el problema no es el sistema, el problema hoy en día son las personas que lo aplican. Entonces, la ciudadanía debe de exigir y debe de participar. Pero ¿cómo podemos exigir? Vamos a prevenir riesgos desde el momento en el que, en la medida de lo posible, no se suban al transporte público sin placas. Que el transporte público, tanto taxis como combis y camiones, lleven la identificación del conductor en su transporte público para saber con quién estamos viajando. Es bien importante que todos nos cuidemos. Que las señoritas, las damas, en la noche, identifiquen siempre lugares que estén con iluminación, tiendas, farmacias, para acercarse lo más pronto posible. Que todos nos prestemos el celular. Que las redes sociales, hoy en día, nos faciliten el trabajo, nos apoyen para de inmediato promover el delito que se haya cometido. Y entre todos, podamos limitar la delincuencia en ese sentido y estar más seguros aquí en la ciudad. Yo los invito, son recomendaciones muy generales, pero sí los invito a que revisen el reporte de delitos que está en la página de IGAVÍN. Y aquí estamos para hacer eso. Gracias. Gracias. Gracias.